Suave Suave como una caricia Suave como brisa Que estremece el alma Tan suave Así es el perfume De la seducción Siento Este sentimiento Que recorre el cuerpo Sin perder la calma Muy lento Así es de su tiempo Para enamorar Alimentando al corazón Buscando la oportunidad Sin importar más nada Sin importar más nada Volver a amar Será posible en esta vida Confiar de nuevo en alguien más Darle la oportunidad Darle la oportunidad A un nuevo amor Y sin meditar Volver a amar Improvisando fantasías Correspondiendo sin dudar Vulnerable una vez más A los caprichos del amor El amor Poniendo fuego al corazón Poniendo fuego al corazón No haciendo caso a la razón Sin importar más nada Volver a amar Será posible en esta vida Confiar de nuevo en alguien más Darle la oportunidad a un nuevo amor y sin medida Volver a amar Improvisando fantasías Correspondiendo sin dudar Vulnerable una vez más a los caprichos del amor Volver a amar Volver a amar